Música Estamos haciendo una primera visita Le salvo de víveres Lo único que buscamos nosotros es ayudarnos Acá no le vamos a pedir nada Gracias a Dios por este día Gracias a mi hermanita Por venir a reconocer Ustedes y su familia Tengo mucha fe de Dios Cuidado Gracias por el amor Es una bendición para mí Y ahora Quien es la bendición para mí Quien es la bendición para entregar 100 soles Aquí me damos la cuajuda mamá ¿Quién es más responsable acá? Le damos acá y se nos escapa Los dos Los dos o le dan bien Feliz porque me dio la ayuda a los vecinos Yo les estimo demasiado Es por eso que me ayudan para ellos Y agradecida como sea su pesante Muchas gracias por los vecinos Me dan su ayuda En cualquier forma Muchas gracias coronel Sí, de todo corazón De todo corazón Muchas gracias por recibirnos Muchas gracias a Patricia Gracias Gracias a todos Gracias a usted